La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. A la Subsecretaría del Deporte Comunitario del Ministerio de Desarrollo de la Ciudad de la Nación, a nuestro Subsecretario, Luis Igona, que nos vamos a presentar acá. Y que siempre estamos pidiendo cosas para hacer, para generar inclusión también con los adultos mayores, porque para nosotros es muy importante, o sea, el respeto y trabajar en tareas de inclusión con los bebés. Entonces, todos los desarrollos que hacen en los diferentes lugares donde se encuentran, en los centros jubilados, en las actividades que van adelante, articular con lo que es el turismo social, que bueno, muchos de ustedes ya han tenido la posibilidad de conocer, de viajar. Y la verdad que son todos programas institucionales que, gracias al gobierno nacional, gracias a la Presidenta de la Nación y al Ministro de Desarrollo Social, nosotros podemos traer a Malvinas, ¿no? Muchos programas que muchas veces hay que traernos porque, bueno, nos encontramos con el abandono o la inercia del Estado Municipal, en donde nos dejan liberar la sala y para nosotros es muy importante fortalecer lo que es la tercera edad. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes son nuestros abuelos. ¿Nuestros por qué? Porque son mayores. Y la verdad que nosotros los debemos todos los representantes del mundo porque nos formaron, porque nos educaron, porque en realidad siempre nos dan esa palabra de aliento y siempre nos enseñan muchas cosas que, la verdad que a nosotros nos enriquece y nos forman como personas. Así que la verdad que, más que nada en esto, yo les quiero agradecer enormemente, también agradecer a la escuela, sí, a la escuela de A7 que nos prestó la instalación y la verdad que es valeroso esto porque acá en Malvinas, la Argentina, muchas veces, vueltas, vueltas que, con las bonitas en este espacio, que la verdad que es incomparable, así que nosotros de corazón los invitamos a que repliquen lo que ven, lo que nosotros día a día hacemos, ¿no? tratar de compartir con ustedes, tratar de poder ayudarlos, poder orientarlos, tratar de que vean y que crean todos los abuelos que no están hoy acá, que no pudieron venir, que entiendan que Malvinas tiene futuro y ese futuro lo hacemos entre todos. Así que muchísimas gracias, vamos a estar bien y seguramente a nacer cuando estén participando en las diferentes actividades. Gracias, gracias a todos y a todos. Bueno, seguimos conmigo, en la vida de la Baja, que se da un montón por aquí. Muchísimas gracias.